Bueno, Fabián, se viene una nueva edición, la vigésima segunda edición del Pan Casero. Sí, la verdad que contento, con una expectativa bárbara, esperando el viernes a las 21 horas, cuando se abren las puertas del predio Carlos Catevila, y así de esa manera darle punto a pie inicial a la primera noche de la vigésima segunda edición del festival. Bien, con muchas expectativas de esto, con grandes grupos que se van a hacer presentes, con algunos de los que ya están presentes hoy en este lanzamiento de la conferencia. Sí, bueno, tenemos el lujo de tenerlo de Carlitos Duarte, un miembro de los Manceros Santiago, y va a estar con su conjunto en el festival, que es los Duarte. Está contento Carlitos de haber estado antenoche en el Martín Fierro de Jesús María, ganando las noches de ese festival. Así que nosotros también estamos muy orgullosos de tenerlo, lo hemos tenido con los Manceros, y este año lo tenemos con los Duarte, en la edición del festival, la noche del día sábado. Carlitos, qué bueno formar parte de estos 22 años del Festival del Pan Casero, con tu grupo, llevando toda la música, ¿no? Sí, sí, feliz porque, bueno, es un festival que cada día, cada año crece más, y la idea siempre es aportar a la cultura, aportar a los festivales, que son festivales donde la familia disfruta. Hoy, como decía Fabián, también está difícil brindarles un evento, por la situación que estamos viviendo, un evento al pueblo, y hay muy pocos festivales que están quedando, así que la verdad es un placer venir y compartir con la familia de Mayusumac nuestras canciones y nuestra música. Bien, hacemos la invitación, la última, Marcelo, con respecto, Fabián, digo, con respecto a todo lo que tiene que ver a lo que va a ser el 18 y el 19, ¿no? Sí, este, viernes 18, sábado 19, este, cabe que hacer una nota con Pochito, nos tentamos porque, bueno, hay cosas que pasan, que nos conocemos desde mucho tiempo nosotros, bueno, pero bueno, sí, 18, 19, edición, edición número 22, a partir de las 21 horas, los menores de Estados Unidos no pagan, y con el ingreso que es 100 pesos, es muy popular la entrada, van a tener importantísimos premios, que van desde una motocicleta, hasta importante electrodoméstico, y estadía en los centros hoteleros más importantes que tiene nuestra villa, con ingreso a los teatros también, por ejemplo, el Luxor, donde se encuentra Flavio Méndez.